Híjole, qué padre, qué padre ese cuate, qué padre. Gracias Lucero, muchas gracias. Y ahora, pues ha llegado el momento también de yo decirles hasta pronto, de agradecerles de todo corazón el haber estado en este segmento. Y yo me quiero despedir de ustedes cantándoles una canción, una canción que es todo, todo lo que podemos decir cuando Dios nos da la vida. Así les digo, hasta la próxima. ¡Échale maestro, vámonos! Sí, amigos. ¡Adelante, amigos! ¡Vamos, vamos, mi amor! Me gusta mucho tu sabor, no, 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 tu corazón. ¡Mucho, mucho tu limón! ¡Dáme de tu fruta! ¡Vamos, mi amor! ¡Te quiero, puta! ¡Te quiero, puta! ¡Ah, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Un, dos, tres! ¡Sí, te deseo otra vez! ¡Pero no, 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 tu corazón. ¡Más, más, más de tu limón! Querido Dame de tu fruta Dame de tu fruta Vamos mi amor Te quiero puta Te quiero puta Que rico Entre tus piernas voy a llorar Feliz y triste voy a estar Feliz y triste voy a estar Más, más, más Por favor Más, más, más Sí, sí, señor Más, más, más Por favor Más, más, más Sí, sí, señor Más, más, más Por favor Más, más, más Sí, sí, señor ¡Sí, sí, señor! ¡Te quiero, puta! ¡Te quiero, puta! ¡Dámelo, dámelo! ¡Te quiero, puta! ¡Gracias! ¡Gracias!